¿Qué tal, queridos amigos? Esto ya es una carnicería dentro de los esquemas de la cuarta tragedia nacional. Resulta que el Instituto Nacional Electoral ha puesto freno a la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y a otras más, por ejemplo, la de Víctor Hugo Romo, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Vamos por partes. En el personal no me simpatiza Lorenzo Córdoba Vianelo desde aquellas expresiones racistas, desde su iniciación como presidente, consejero del Instituto. No me simpatiza porque además se ha mostrado siempre un poco alcanero, soberbio. Pero en este momento debe tener el apoyo de todos los mexicanos porque está enfrentando a un titular del Ejecutivo totalmente fuera de sus cabales. Que no tolera que les digan que no, que insiste en colocar a su compadre como gobernador de Guerrero a pesar de las denuncias por violaciones y abusos contra mujeres que tiene el señor Félix Salgado. Pero lo más importante es que el INE está rescatando lo esencial de su origen, su autonomía. Una autonomía que no ha sido fácil mantener, más bien una autonomía que ha sido aplastada en las distintas elecciones presidenciales y que apenas en el 2018 mostró su interés por precisamente reconocer sin ningún tipo de miramientos la victoria contundente de Andrés Manuel López Obrador. No por la mayoría de los mexicanos, pero sí por 30 millones de ellos que son muy respetados. Recuerden que el padrón es de 90 millones y que solamente la tercera parte de ese padrón eligió a López Obrador, pero fue suficiente para ganar por mayoría absoluta los comicios dada la abstención de aproximadamente el 30% de los empadronados. Esto para aclarar cómo están las cosas porque se dice que la victoria de López Obrador fue la de todos los mexicanos, no, fue la de la tercera parte de los mexicanos y se ha olvidado de que el 70% que no votó por él también merece ser gobernada, también tiene que ser gobernada, también tiene como presidente a López Obrador, aunque López Obrador los critique, los fustigue, los persiga, los ofenda, adjetive, etc. Pero ya cuando se trata de enfrentar al Instituto Nacional Electoral, el INE, las cosas se ponen pues bastante serias, porque resulta que ya hay testaferros del señor López Obrador en distintos partidos, pero aliados, lo mismo Gerardo Fernández Noroña, que Mario Delgado, uno del Partido del Trabajo, al que pertenece, por ejemplo, el nefasto dinosaurio Bartlett, y también Mario Delgado, que es el presidente nacional del PRD, que ya no sabe, según me cuentan los cercanos a él, cómo contener la ira y las actitudes personalistas del presidente autócrata, que no demócrata, que nos gobierna. Y resulta que pues ahora la línea es combatir a Lorenzo Córdoba, viarelo, y someterlo a un juicio político. ¿Y la autonomía del INE? ¿No la va a respetar el presidente de la República? ¿Por defender a su compadre a fuego y a lo que sea? ¿Es verdaderamente serio que el presidente de México se involucre de tal manera en un proceso electoral diciendo que se está atacando a su partido por imponer condiciones y candidatos que verdaderamente avergüenzan a la sociedad mexicana? ¿De verdad va a poner por encima de la autonomía del INE los intereses de su partido? ¿Es así como quiere que funcione su reciente acuerdo por la democracia con los gobernadores que allí asistieron? Es increíble que no se abran los ojos muchos de sus aduladores, porque resulta que no hay manera de defender esta posición, a menos de que se esté aplaudiendo la posibilidad de llegar ya a una dictadura. El día de ayer, uno de los que fueron miembros de aquel famoso grupo Soy 132, Antolini, llegó a decir que Andrés Manuel López Obrador es equiparable a Jesucristo, a Martin Luther King, a Nelson Mandela y a Mahatma Gandhi. Yo cuando escuché esta entrevista, esta conversación, me quedé azorado. ¿Hasta qué grado de idolatría están colocando a este señor López Obrador, el Mesías de Maguspana, que no quiere detenerse ante nada, que no reconoce límites, que su soberbia lo lleva a pensar que puede imponerse al Poder Judicial, que puede arrastrar con el Poder Legislativo, que puede ofender a la Auditoría Superior de la Federación, como lo ha hecho recientemente con motivo de la auditoría que se realizó por los costos que tuvo la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ha injuriado al auditor, lo despidieron al auditor responsable, lo sacaron de la jugada cuando la Auditoría Superior de la Federación depende directamente del Poder Legislativo, completamente de la Cámara de Diputados. Pasó por encima del Poder Legislativo. ¿Y qué decir del Poder Judicial? A los jueces que se atrevieron a registrar los amparos producto de su famosa ley energética los maltrató de palabra y acción, pero resulta que la Suprema Corte de Justicia decidió aplicar también su autonomía para poder defender a los jueces que estaban siendo infamados por cumplir con su deber. No podían irse en contra de la población que solicitaba amparo, de los mexicanos que solicitaban amparo, también de las empresas extranjeras que lo hicieron, pero que tienen también intereses en México. Esto es válido. Así lo marcan las leyes, así lo marca nuestro derecho. El presidente no puede estar por encima del derecho. Lo único que está por encima de las leyes, del derecho, de los poderes de la Unión es la soberanía popular, la que está descrita en el artículo 39 de la Constitución que reside esencial y originariamente en el pueblo en su conjunto. Esto es lo único que prevalece por encima de todo este enjambre jurídico-político que existe en el país. Pero no es el presidente, no es el presidente el que puede acabar con los poderes de la Unión y convertir al Estado mexicano en una parcela única del Ejecutivo. También debiera haber contrapesos que no los ha habido en este gobierno y que están empezando a surgir porque nos damos cuenta de hacia dónde se dirige esta situación hacia la posible reelección de López Obrador. ¿De verdad? ¿Vamos a tolerar semejante barbaridad? ¿Vamos a tolerar que un presidente que está condenado ya por un juicio popular que obviamente no tiene funciones jurídicas establecidas pero que tiene un simbolismo indiscutible? El pueblo de México se reúne o parte del pueblo de México se reúne en torno al monumento a la revolución y lo condena quince veces diciéndole culpable y lo hace apenas el domingo pasado sin que López Obrador haya dicho una palabra y eran cuatrocientas mil personas cuando menos las que estábamos allí denunciando los múltiples delitos que ha cometido durante su ejercicio Andrés Manuel. A mí me tocó hablar del daño terrible que se ha hecho al Estado de Derecho a todo lo que se refiere a daños contra la seguridad nacional incluyendo el terrorismo que es proteger a los narcotraficantes cuando soltó a Ovidio Guzmán López el hijo del Chapo para validar así el compromiso que tenía con su padre desde el año dos mil diecisiete ya lo he dicho muchas veces ya es hora de que la Secretaría de la Defensa entregue los videos en donde se observa a los hijos del señor López Obrador recibiendo dinero de manos de Ovidio Guzmán cuando esto salga a la luz no tendrá autoridad moral ninguna el presidente de la república para mí ya no la tiene pero para aquellos que crean que todavía es un presidente decente bastará cuando vean estos videos para que cambien de opinión porque realmente no se justifica que haya mexicanos que tengan los ojos cerrados y que crean que deben responderle al presidente porque les está entregando vacunas esto no es así ni con las pensiones que ha bajado ya la edad a sesenta y cinco años es decir la volvió a la edad en la que estaba en las pensiones hace algunos años porque él las elevó elevó la edad a sesenta y ocho años pero ya la redujo en un truco de esos de magia maquiavélica que demuestra hasta donde llega la mente pues enferma del presidente hay que decirlo suena muy duro pero somos todos ya todos o prácticamente todos los que tenemos inteligencia en este país los que no nos sumamos a la manipulación que pretende del colectivo el señor López Obrador los que los señalamos no somos uno o dos somos decenas de personas miles millones los que no estamos de acuerdo en que se conduzca el país como lo está haciendo este remedio entre socialista y ultraderechista lo mismo para acoger a Trump entre sus brazos que para decirse socialista y fundar universidades del bienestar sin alumnos mientras también inaugura cuarteles de la guardia nacional lo siento no me van a callar y lo digo con cero cobardía decenas a no me van a lor me van a rondes